Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal. Yo soy Lili Valentina, psicóloga, comunicóloga y a veces vlogger. A veces porque ya hace mucho tiempo que no hago un vlog, más bien subo mis videos platicándoles sobre temas de psicología o bien mis diatribas filosofando sobre la vida. El día de hoy no tengo un tema en particular del cual platicar. Hoy les quiero platicar de por qué a veces está bien no estar bien. La mayoría de mis pacientes, la mayoría no todos, buscan en la vida estar bien, estar bien permanentemente. Y siempre les recuerdo que la vida no es lineal y la felicidad tampoco lo es. La vida es como una montaña rusa, es como un viaje en la montaña rusa. A veces estamos arriba, a veces abajo, a veces va muy rápido, a veces va lento subiendo y luego la bajada es bastante rápida y de repente vuelves a subir. Eso es la vida. Y la felicidad también es lo mismo. No podemos vivir en un estado permanente de felicidad. La vida se construye de pequeños trozos de pastel. Es como pequeños trozos de pastel que nos hace felices de vez en cuando. Si comiéramos pastel todos los días, pastel de chocolate, y nos comiéramos hasta tres rebanadas, llegaría un momento en que ese pastel de chocolate nos empacharía, dejaría de gustarnos. Estaríamos buscando otra alternativa. Yo así veo la vida. Hoy, por ejemplo, hoy es uno de esos días. Para los que les importa, ya mis síntomas de post-COVID han desaparecido casi por completo, porque todavía me queda mi voz sexy. Pero digamos que la tos ya se quitó y Gustavo también va mucho mejor. Gracias a todas las personas que han estado preguntando o mandando mensajes o bien han hablado por teléfono. Hoy es uno de esos días, les comentaba, en los que las sábanas se me pegan al cuerpo, en los que no me quiero levantar, en los que encuentro que la vida es absurda, que me pregunto por qué estoy aquí, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera nacido? No tendría necesidad de sufrir, tampoco podría experimentar placer, pero si no estoy aquí, no sufro porque no tengo noción de mi existencia. Por tanto, no estoy buscando ni el placer ni el sufrimiento. Y así hay días en que amanezco preguntándome el porqué de la existencia. A veces encuentro la existencia absurda. Yo no tuve hijos, no porque no quisiera tenerlos, simplemente la vida no me concedió el tenerlos. Más adelante en la vida, como actualmente, estoy satisfecha, tranquila. Llegué a buenos términos con la noción de no tener hijos. Y sobre todo cuando veo todo lo que está pasando actualmente en el mundo, esta pandemia que ya nos ha azotado por dos años, la carestía de la vida. Voy al supermercado y no les miento, no son más de 20 artículos en el carrito y son mil pesos. Y no crean que estoy comprando ribeye o estoy comprando salmón o estoy comprando el café más caro del supermercado. Estoy comprando canasta casi básica, las cosas que me gusta comer, que no son... Bueno, a mí me gusta comer muy gourmet, pero entre semana hay que cuidar la línea y se come algo más básico, más tranquilo. Ya el fin de semana como que busco esmerarme en la cocina. Pero bueno, regresando al tema del supermercado. Vas al supermercado y en un super para dos nos gastamos un promedio de 1,600 pesos a la semana. Y no crean de verdad que estamos comiendo ribeye ni salmón a la parrilla. Luego, ok, que sí, ya se terminó mi shampoo, ya se terminó mi cosmético, ya se me terminó el polvito para que no brille mi cara, ya se me terminó el blush. Y bueno, pues estoy acostumbrada a comprar las marcas que me gustan y veo los precios de las cosas y digo, Dios mío, no puede ser posible. O sea, en tres productos ya se te va media vida, ya se te fue el ojo. O sea, todo te cuesta casi un riñón, te cuesta un ojo de la cara. Y me imagino, ¿qué pasaría si tuviera hijos? ¿Cómo le haría? ¿Cómo le haría para pagarles el colegio? Porque lo más seguro es que aún tendría a mi hija o a mi hijo terminando la universidad. Y cuánto me costaría eso, ¿no? Y entonces pienso en las personas que tienen hijos, que están estudiando y que les están pagando colegios privados, y todo lo que conlleva el gasto de tener hijos. Y nuevamente me vuelvo a lo mismo, lo absurdo de la existencia. Y discúlpenme si hoy estoy sonando muy negativa, pero pues a lo mejor es algo que ustedes también han pensado y no lo platicamos, ¿sabes? Entonces, cuando estamos en una reunión con la familia, las primas o con las amistades, pues procuramos hablar de cosas alegres, ¿no? Nos hemos reunido por fin, entonces, ¿para qué nos vamos a arruinar la vida? Hablando de cosas tristes. Y entonces tratamos de hablar de cosas felices, de cosas alegres, de pasarla muy bien, y no ahondamos en los temas que probablemente a todos nos ocupan y nos preocupan. Por eso hoy decidí hablar de este tipo de cuestiones existenciales que probablemente a ti también se te han ocurrido, pero no los has platicado con nadie. Entonces, bueno, estamos aquí en nuestra plática virtual y sí, la existencia a veces me parece absurda y hoy es uno de esos días. Aparte, el día no se presta. Está nublado y hace un poco de frío. Ya me puse un suéter porque tenía frío y porque no quiero que me regrese la tos y porque ya me quiero sentir bien, ya no quiero caminar como un robot por la vida. Después del COVID, mi cerebro ya no funciona tan rápido como antes. Espero que esto se quite porque entonces encuentro más absurda la vida si no voy a poder coordinar la mente como lo hacía antes. Estoy acostumbrada a pensar rápido, a tomar decisiones rápidas. No soy de las personas que se esperan. Y cuando despego un avión me gusta aterrizarlo. Las personas que han trabajado conmigo les pueden hablar de ello. No acostumbro despegar aviones y dejarlos en el aire. Me gusta despegar y aterrizar los proyectos. Y mi mente funciona muy rápido. Al menos funcionaba muy rápido antes de que me enfermara de COVID. Y ahora veo que mi mente a veces se le olvidan ciertas cosas. Olvido los nombres. Olvido los nombres de las personas. Olvido situaciones. Olvido situaciones. No quiere decir que... Bueno, no lo sé. ¿Será que ya estoy entrando en la etapa de la vida donde la memoria se pierde? No me quiero perder en la memoria. No me quiero perder. No me quiero perder. No me quiero perder. Simple y sencillamente. Y bueno, pues esto ya se está poniendo muy depresivo. Mejor les voy a enseñar esta cremita que me compré. Que huele a lavanda y es deliciosa. Ya ven, ya me estoy saliendo por la tangente para no hablar de cosas tristes. Para hablar de cosas que nos hagan felices. Y bueno, pues así transcurre la vida todos los días. Hay días buenos, hay días malos, hay días felices. Y hay días en donde una piensa. Y luego me imagino, bueno, aquí somos dos personas. La vida no es tan complicada. Pero hay familias en donde la vida es muy complicada y tienen que salir todos los días a trabajar y posiblemente no tienen coche y posiblemente tienen que... Perdonen ustedes el cambio que está pasando. Estoy pegada justo frente a la ventana que conduce al periférico y se oye mucho ruido. Y ya me perdí. Me perdí en el tren de pensamiento. Mi tren de pensamiento más bien se ha perdido. Así como a veces yo me pierdo. Y luego me encuentro y me vuelvo a perder. Y así sucesivamente todos los días. Hay muchas cosas que aún me hacen feliz, sí. Pero necesito encontrarle más sentido a mi existencia. Actualmente me hace muy feliz ejercer como psicoterapeuta. Yo creo que si no pudiera ejercer como psicoterapeuta definitivamente ya me hubiera perdido. Pero ser psicoterapeuta me anima, me ayuda y me levanta y me hace girar la ardilla. Creo que es bien importante que la ardilla siga girando a pesar de los pesares. No es posible que dejemos de trabajar el cerebro para que siga subiendo el agua al tinaco. Y bueno, creo que me parece que esta plática ya está demasiado triste. Así que vamos a hacerla más alegre y más feliz. Ya me pongo mis lentes para poder verme en la pantalla porque sin los lentes no veo nada. Ya llegué a esa edad en donde hay que ponerse gafas para ver de cerca y de lejos. Bueno, hay personas que desde antes usan gafas. Aquí tengo mi agua. Ya saben, hidratarse, muy importante. Hidratarse cada día para que precisamente también la ardilla gire. Nuestro cuerpo necesita agua, nuestro cerebro necesita agua para poder funcionar adecuadamente. Y sí, la vida a veces es absurda, pero también la vida a veces es muy agradable. Hay más momentos agradables que desagradables. Y aquí, sin fumar espero. Sin fumar espero. Espero ese día en que por fin se venda este departamento y nos podamos ir a vivir a San Miguel de Allende. Ya tengo muchas ganas de estar en el pueblo y de respirar otro aire. Mientras llega ese momento, aquí, sin fumar espero. Que tengan bonita tarde, bonita noche, bonito día, dependiendo de la hora en que me estén escuchando. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.